Hola damas, se me quede sentado y poniendo a los caballeros agarrando su pareja A esta pieza venimos a bailar y a gozar, así es que agarren su pareja y todos a bailar, venga Suena, suena Todos a bailar, todos a gozar, todos a bailar, todos a gozar Esa noche suena Baila, goza, goza, baila, baila, goza, goza, baila Pero queremos ver la pista llena Esta noche Suena Todos a gozar, todos a gozar, a bailar Mami compadre Simolevi Mami compadre Sidney Ya llegó, mi camino, Espineta Mami compadre Juega Ríos Ayer, hoy, Diciembre Comana, gracias El Chaco le dio A la mona Llegan las chicas cabronas Chicas y comprables Muy, muy, muy cabronas De pasión de Jessy Funky, Tony, Mari, Gary Fair Fonse Corté Para Mar Las chicas y comprables Hoy, de ayer Puro, 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 comana De corazón Puro, 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 corazón Puro, puro, corazón Porque Dios Nos trae al mundo La muerte Nos va a quitar Maldita nombre Nos requieramos de reinar Santo Lucía Samba Maso Santana Aspen Cody Yoki Tomás El Chaco a Nuevo Pensadilla José de Líbeo Gracias por ver el depotida Ritmo de Pasey Agüe La cumbia Rebaja 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 De buena chica De buena muñeca Gracias, patrón La muñeca Es el mayor Es el sol Solidera del caño Baita Con nosotros Dice Siempre comana Siempre con los tiempos Tensejados Bienes Subtítulos Unes Álex Pío Y un amigo Yotio David Don Yoni Mari Almita Cuárez Adel Sábado Pórez Vuelve No Choú Draper Tensjados Apagio Recuerda Bátman Comenzamos Sábado Donde Chavales Hoy Ya venimos Ya nos reportamos Jorge Isoyú Dí 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 Hoy Como todos Ya nos reportamos De Guido 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 Afe Muscle Baila, goza, goza, baila, baila, goza Como ese Mario Llego Santana Edith El Chema Valdăs ve el cachorro Cuarto Mario Lago Gue la Abrucd del � elevation que soy Sonido Subey Eientes altro漢 car nickos Agwe Mi compagno de THUVARAMA Mi compagno de THUVARMA Aоде из Youconge Mannhhh Mi compagno de THUVARMA Aunque sí, saliendo de magia mi patrón de hoy Cuando viene muerta, subiendo caluda Hoy nos recordamos, compañero Amores Amores, como dicen Por Pestol y la Fada, dejamos gracios Suaves, renas de paseo Dakis, paloma y la blanca Chica, primón de gran familia Primón, primón, primón Gran familia De Kikana Otro cacho de tambores Amores Bueno, que no me voy a ir Verde, blanco, rojo Los rojos de bandera Blanco por la torresa Blanco por la paz y un rojo por la sangre de vivir En medio de un águila de Burana, serpiente Hoy con tal coche, lleno de invente Con grosos A San Marte Leywood Mario Zapatazo Hopi Feliz Cicacuaba La familia De Kikana Santuficien de Porfida Un abrazo para ellos Para Alfonso Ortega Sensación Latina Mi compadre Mi compadre Hoy se va para Sensación Latina Que solamente nos está acompañando Alfonso Musicán Por el sexo El Cicacuaba El Cicacuaba El Cicacuaba